... Realmente es una figura de enorme prestigio en esta ciudad de La Carlota y realmente me siento excelentemente acompañado por la señora de Sardovia. Gracias. Es decir, cosas que a la gente le molestan, ahora podríamos vivir mejor, sí, podríamos tener mejor salud, claro, podríamos tener mejor obra pública, pero por supuesto, qué duda cabe. Pero la provincia no es La Carlota, la provincia es muy grande, muy vasta, y ustedes saben que no tenemos salud pública. La salud hoy en los hospitales públicos es un holograma, no existe. Hay que ir a hacerse atender, muchas, por ahí nosotros, digo, quiero ser sinceros, con una provincia, con el 34% de la población que vive por debajo de la línea de la pobreza, quiero decirles que hay un importante sector de la población que recurre a la salud pública, intenten ir a un hospital público a hacerse atender. Van a encontrar muy buenos profesionales con sueldos miserables y van a encontrar dificultades. Llevamos cuatro días de frío y ya en Córdoba capital no hay una cama para internar a una criatura con una bronquialitis, con algún problema, con alguna afectación a la vida respiratoria, producto de lo frío. ¿Por qué? Porque en el interior desaparecieron entre 50 y 60 clínicas y sanatorios, se vació el sistema de salud, y la provincia decidió no invertir en materia hospitalaria. Sí, hay mucha publicidad de algunas cuestiones muy focales, muy puntuales, que son el tercer nivel de la salud, que lo manejan. ¿Qué les voy a contar? Acá está Petro, les conoce. El negocio de la salud, sabemos que el tercer nivel es el nivel de los grandes empresarios de la salud. El tema de la seguridad, el tema de la justicia, intenten ir con un juicio laboral a la justicia y esperen que cuando les salga la sentencia seguramente el patrón al que van a cobrar no existe más porque eligió su empresa. En una provincia que tiene casi el 387% de litigiosidad laboral, los empresarios me dicen, juez, así nosotros no tenemos competitividad, no podemos pelear. Entonces, ¿qué quiero decirles? Díganme un tema y yo les voy a hablar media hora de ese tema contándoles todo lo que podríamos hacer y que no podemos. Luis, digo, la verdad no sé cómo estará el tema habitacional en La Carlota, pero en esta provincia hace seis años y medio que no se construye una vivienda. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no se hace una vivienda? ¿Y alguien se puso a pensar por qué no se hace una vivienda en Córdoba? Porque es muy difícil robar con planes de vivienda. La gente con un maestro mayor de oro agarra una lapicera, una calculadora y hace los cálculos cuando sale una vivienda. Entonces, ahora, decía recién el Nolo, andá, gastate 1.400 millones de pesos en el faro del bicentenario, en el centro cívico, en esa cuestión, y todos sabemos que es una obra de casi un 40% de sobreprecio. Pero yo tengo que decir la verdad, si quiero ser gobernador de Córdoba, yo tengo que saber qué voy a gobernar, qué provincia me van a dejar. Entonces, tengo esta sensación de contarle a los cordobeses que si no nos hacemos cargo de esto, algunos van a creer que todavía estamos en la Córdoba de la Isla de Angelos y por eso es que Aretil hizo un faro y que Córdoba está al margen de la realidad. Y la verdad, la verdad, la verdad que no es así. Hace tres años y medio que recorremos la provincia a lo largo y a lo ancho y nos damos cuenta que podríamos estar bárbaros, que podríamos estar de una manera increíble, mucho mejor de lo que estamos, que podríamos vivir con más dignidad si tuviéramos gobernantes que no fueran tan cobarde de arrodillarse ante el poder del puerto cada vez que tienen un problema. Entonces nosotros venimos a prometer eso. Mucha decencia, mucha honestidad, mucho sacrificio, mucho esfuerzo y también por eso arranqué diciéndole hoy un equipo técnico y proyecto para que esta provincia cambie como ninguno. Así que bueno, ha hecho un venido. Y ojalá Dios y la Virgen nos ilumine y si Dios quiere y la Virgen que así sea, ustedes acá en la Plaza de la Carlota a las 10 de la noche, el 7 de agosto y nosotros en Colonia y General Paz estemos por teléfono diciendo, estamos festejando, ustedes acá porque han logrado recuperar la dignidad en el municipio y nosotros allá en la ciudad de Córdoba porque hemos logrado que Córdoba le ponga un fin a la corrupción y el despropósito y empiece a gobernar la decencia y la honestidad. La decencia y la honestidad se merecen una oportunidad. No juez, yo no. La honestidad se merece una oportunidad en una provincia altamente comprometida con la corrupción. Así que si le quieren dar una oportunidad a la decencia y la honestidad, ya saben lo que tienen que hacer. Lo tienen a Guillermo en el municipio y lo tienen a juez en la provincia. Bueno, muchísimas gracias. Aplausos Aplausos